¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Fenix Ride Ace Attorney. Vamos a darle a continuar porque el juicio está impresionante. Eh... Edgeworth se ha declarado culpable de matar a su padre hace 15 años y tenemos que demostrar que no es así. Así que vamos a ver. Según las reglas. Comprendo. ¿Tiene la defensa alguna objeción? No, su señoría. Bon karma. Contabas con esto desde el principio, ¿verdad? Muy bien. ¡Que Miles Edgeworth suba al estrado! ¡Que el testigo diga su nombre y su profesión! Miles Edgeworth, soy fiscal. Señor Edgeworth, hace 15 años usted asesinó por error a su padre, Gregory Edgeworth. ¿Es correcto? Lo es. Entonces declare ante el tribunal lo que sucedió. Cuando Edgeworth me contó su sueño ayer, me di cuenta de algo. Hay algo que no encajaba. Eso puede ser la clave, si consigo que funcione. ¡Por favor! ¡Por favor! Madre mía, el incidente de L6. Ese día había acompañado a mi padre al tribunal para verle en uno de sus juicios. Cuando nos íbamos, se produjo un terremoto que nos dejó atrapados en el ascensor. Mi padre y el señor Yogi perdieron la compostura y comenzaron a discutir. Entonces un objeto pesado se cayó a mis pies. Lo recogí y se lo lancé al señor Yogi. Quería que dejasen de pelear. Justo después escuché un disparo y un grito. Un grito terrible. Aún lo recuerdo. Eso es todo. Mmm. Y hasta ahora pensaba que todo eso solo había sido un sueño, ¿verdad? Nos quedamos encerrados en ese ascensor durante cinco horas. El ascensor se quedó sin oxígeno y perdí la memoria de lo acontecido. ¡Bah! Lo mismo que dijo el señor Yogi. Muy bien. Señor Wright, comience su interrogatorio. Sí, su señoría. Vale. Creo que lo tengo, ¿eh? Ese día había acompañado a mi padre al tribunal para verle en uno de sus juicios. Cuando nos íbamos se produjo un terremoto que nos dejó atrapados en el ascensor. Mi padre y el señor Yogi perdieron la compostura y comenzaron a discutir. Entonces un objeto pesado se cayó a mis pies. Lo recogí y se lo lancé al señor Yogi. Quería que dejasen de pelear. Justo después escuché un disparo y un grito. Vale. No me gusta eso. El archivo del caso donde lo tengo. Creo que es esto. ¿Dónde está? Bien. ¿Estás seguro de que solo escuchó un disparo? Sí, estoy seguro. Escuché el disparo y el grito. Después todo se desvaneció. Perdí el conocimiento hasta que nos rescataron. Ya veo. Pero eso no tiene sentido. Mire el archivo. Mire el archivo una vez más. Se contradice totalmente con la declaración del testigo. Hay que ver lo que le gusta al dichoso archivo. No acepto esta prueba. A no ser que pueda decirnos en qué página se encuentra. Espérate un momento que lo tengo que mirar. Ah, vale. Sí, sí que puedo verlo, jolín. Qué lío. Uf, qué susto. Vale, comprobar. Vamos a ver. Ascensor, tribunal del distrito. El arma del crimen fue disparada dos veces. Vale, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. ¿En qué página está la contradicción con el testimonio de Edgeworth? En los datos de la víctima. Mire la página, datos de la víctima. Lo dice claramente. El arma del crimen se disparó dos veces. Miles Edgeworth dice que solo escuchó uno. Pero el arma del crimen se disparó dos veces. El primer disparo fue el que se produjo accidentalmente al lanzar Edgeworth la pistola. Pero, ¿quién realizó el segundo disparo? ¿Quizás ese disparo lo realizó otra persona? Su señoría, como bien sabrá. Este incidente se produjo hace 15 años. Las pruebas son muy antiguas. La pistola disparó dos veces. Pero no sabemos cuándo se produjo el segundo disparo. Puede que fuese antes del incidente. No hay pruebas de que el segundo disparo tenga que ver con este caso. ¿Qué? Entiendo. Tiene usted razón, señor Wright. El arma del crimen se disparó dos veces, como ya sabemos. Uno de estos disparos lo realizó el acusado, entonces un niño. ¿Pero puede demostrar que el otro disparo tenga que ver con este caso? Pues sí. Pues sí. Creo que tengo una prueba, su señoría. ¿Eh? ¿Qué? ¡Imposible! Vamos, señor Bonkarma. Reserve su sorpresa para cuando vea la prueba. Muy bien, señor Wright. Enseñanos esa prueba. ¿Tiene alguna prueba de que el segundo disparo tenga que ver con este caso? Pues creo que sí. Creo que es la foto. Creo que es la foto porque hay un disparo en el cristal del ascensor y otro disparo pues el que mató a Gregory Edgeworth, ¿no? ¡Mire esta foto! Es una foto de la escena del crimen, hace 15 años. En la foto, la víctima que aparece en el suelo es Gregory Edgeworth. Esto demuestra que el arma del crimen se disparó dos veces en el momento del incidente. Esta foto lo demuestra. Vamos a ver. ¿Dice que esta foto demuestra que la pistola disparó dos veces? ¿Cómo? Su señoría, por favor, haga un esfuerzo. Enseñale al juez la contradicción de la foto. Vale, pues es muy fácil, es esto. Épale. Esto. Es obvio que la contradicción está aquí. Veo un agujero de bala, en la puerta. Su señoría. Gregory Edgeworth recibió un disparo de la pistola. Pero hay un agujero de bala en la puerta del ascensor. También sabemos que el arma se disparó dos veces. Por tanto, alguien que no fue a Edgeworth realizó el segundo disparo. Bien, bien. ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? Es sencillo, su señoría. En el momento del crimen se produjeron dos disparos. Una bala acabó en el corazón de Gregory Edgeworth. La otra se incrustó en la puerta del ascensor. ¿Recuerda que el acusado perdió el sentido después de escuchar el disparo? En conclusión, está claro que el segundo disparo lo realizó otra persona. Señor Wright, ¿qué otra persona pudo hacerlo? El asesino, claro está. Tendría que haber intervenido antes de que su imaginación se desatase. Señor Wright, miremos de nuevo el archivo del incidente DL6. Mire con atención. En la página resumen del caso. Resumen del caso. Eso está en la página 1. Mire lo que pone aquí. No se encontró ninguna pista en la escena del crimen. Si la pistola se hubiese disparado dos veces, la otra bala habría aparecido en el lugar del crimen. Tiene razón. La segunda bala nunca apareció. ¿Por qué? ¿Por qué esa segunda bala no existe? Solo existe la bala que acabó con la vida de Edgeworth disparada por su propio hijo. Esta es toda la verdad de este asunto. Toda la verdad. No hay duda de que el agujero de la puerta fue causado por otra cosa. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! El señor Wright nos ha demostrado una cosa. Que el arma del crimen se disparó dos veces durante el incidente. Sin embargo, tal y como afirma el señor Bokarma, la segunda bala nunca se encontró. Y es bastante improbable que la policía no la viese. Así que solo contamos con la bala hallada en el cadáver. Un segundo. Hallada en el cadáver. No, pero esta es la de... Esta, esta. Vale, extraída del corazón de Gregory Edgeworth. Huellas balísticas intactas. Vale, bueno. Eh, tenía que saber eso. Así que solo contamos con la bala hallada en el cadáver. Me veo obligado a rechazar la hipótesis de la defensa. ¡Sí, sí, sí! ¡Felicito al juez por la sabiduría demostrada en este aspecto! ¡Ah! ¿Cómo es posible? No puedo creer que la segunda bala no exista. ¿Me he equivocado? ¿Quizás es que me he equivocado en todo el caso? ¿Qué haces, Nick? ¿Por qué no protestas? Lo siento, Maya. ¿Qué? Creo que me he equivocado. ¿Nick? Si no se encontró una segunda bala, mis hipótesis no se sostienen. No. Pero dijiste que lo harías, Nick. Dijiste que ibas a salvar a Edgeworth. Lo siento. Al ver la foto pensé que se habían realizado dos disparos. Estaba seguro, seguro de ganar el cuisi. Pensaba que había otra persona, alguien más que disparó el tiro fatal. Pero ahora... Me equivoqué al pensar que era todo tan simple. Este caso no se ha resuelto en 15 años. Nick. Vale, parece que por fin hemos aclarado este incidente. Solo se encontró una bala en la escena del crimen. Esa bala la disparó Miles Edgeworth. ¡Exactamente! Quería hacerle una pregunta a Miles Edgeworth antes de emitir mi veredicto. ¿Ha estado prestando atención al juicio? Sí, su señoría. ¿Tiene algo que objetar? No, nada. ¿Entonces usted mató a su padre aunque fuese de forma no intencionada? Sí. ¡Oh, no! ¡Está confesando! Muy bien. El caso del asesinato de Gregory Edgeworth prescribe hoy. Por consiguiente me dispongo a emitir un veredicto aquí. ¿Y ahora? Cierto. ¿Alguien tiene alguna objeción? Esto me suena. Es igual que mi primer día en un tribunal. Sabía que tenía tantas cosas pendientes por decir. Pero me quedé en blanco sin encontrar las palabras. Señor Wright. Hombre, pues protesto. ¿Qué remedio? Es que si no me lo van a declarar culpable. ¿Protesto? Su señoría. ¡Protesto! Sí, sí, sí. ¿En qué se basa para protestar, señor Wright? Uf. ¿Nick? No, no lo sé. Todo parece en su sitio. ¡Oh, no! ¡Ah! Tiene que existir. Una segunda bala. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Eh, nada. ¿Tiene que haber una segunda bala? ¿Pero dónde? Alguien se la llevó. Por mucho que esperemos, no vamos a obtener respuesta alguna del señor Wright. ¡Espere, su señoría! ¿Mmm? Yo, eh... La segunda bala. Existe. ¡Sí! ¿Qué? Pero si se ha demostrado que no existe. Lo... Lo sé, su señoría. Estoy arriesgando mucho. Lo que pasó es que alguien se la llevó de la escena del crimen. Eso sucedió. Pero... ¿Quién? El... El... El asesino. ¿El asesino? Díganos entonces, ¿quién es el asesino? Eh... Aún no lo sé. Hmm... ¿Así que el criminal se llevó la segunda bala? ¿Eh? Lo primero, ¿cómo la encontró? No es fácil encontrar una bala perdida, señor Wright. ¿Qué necesidad tenía el asesino de buscar esa bala? Pues... El asesino no la necesitaba realmente. ¿Por qué iba el asesino a perder el tiempo en buscar una bala perdida? No tengo ni idea. ¿Sucede algo, señor Wright? Eh... Hmm... ¡Bah! El asesino no tenía razón alguna para buscar esa bala. No quiere admitirlo, pero es la verdad. Uf... Tuvo que cogerla... ¿Tuvo que cogerla? ¿El asesino? ¿Qué significa? No seas tan lógico. Piensa algo absurdo. No pienses por qué el asesino se llevó la bala. Piensa que quizás no tuvo más remedio que llevársela. ¿Señor Wright? Sí, su señoría. No sé ni lo que estoy haciendo. Eh... Bueno... El asesino no quería llevarse la bala de la escena del crimen. Pero... No tuvo más remedio que llevársela. ¿No tuvo más remedio? ¿Qué quiere decir? Pues a ver... A ver... ¿Qué? Eh... Puede que la bala impactase en el asesino. ¿La bala impactó en el asesino? Es... Un suponer, claro. Quiero decir que si llevase la bala en su cuerpo, tendría que llevársela consigo, ¿no? No hubiese sido fácil llevar a cabo una operación quirúrgica en aquel lugar. Eh... ¿Entiende? Un segundo. Estoy hablando sin pensar, pero... ¿Y si realmente sucedió así? ¡Aclaremos esto! Dice que en el momento del crimen el asesino recibió un disparo. ¿Y que abandonó el lugar con la bala en su cuerpo? ¿Y que por eso solo se encontró una bala en el lugar del crimen? Eh... Sí, así creo que sucedió, sí. Pero esa teoría plantea un problema. Las otras dos personas que rescataron del ascensor... Miles Edgeworth y Jan y Yogi no estaban heridas. Eso querría decir que... Que el asesino estaba en el exterior, eso es. Madre mía. Los dos hombres se pelearon dentro del ascensor. Para separarlos, el niño cogió la pistola del suelo y la lanzó hacia los hombres. La pistola se disparó y la bala... La bala atravesó la puerta del ascensor e hirió al asesino que estaba afuera. El niño perdió el sentido. Y entonces el asesino abrió la puerta del ascensor y vio a los dos hombres. Señor Wright, sin duda es usted el abogado más imprevisible que conozco. Sé que no tiene pruebas en las que basarse, pero no puedo rechazar su hipótesis. ¿Qué está diciendo? ¡Rechácela! ¡Rechácela! Ninguno de los implicados estaba herido. ¡No existe ese asesino! ¿Ninguno de los implicados estaba herido? Es cierto, no se me ocurre nada. ¡Oye, Nick! ¿Eh? Se me acaba de ocurrir un disparate. ¿Disparate? ¿Recuerdas lo que el señor Grosberg dijo ayer? Gregory Edgeworth asestó un duro golpe a su carrera intachable. ¡Caray! Eso tuvo que doler mucho a Von Karma. Tras ese juicio se tomó varios meses de vacaciones, ¿sabe? Sí, algo bastante inusual en él. De hecho, fueron sus primeras y últimas vacaciones. ¿Y si Von Karma se tomó esas vacaciones no a causa del shock, sino porque estaba herido? Entonces eso... Solo puede ser una cosa. Él fue el asesino del incidente de L6. Él disparó a Gregory Edgeworth. ¡Fue él! ¡Von Karma! ¡Ay, madre! ¿Sucede algo, señor Wright? Parece... confuso. Eh... no, no, su señoría. Y bien, ha dado a entender que el asesino podría estar fuera del ascensor. ¿Podría decirnos el nombre de ese asesino? Oh, oh... ¿Debería decirlo ya de una vez? Pues sí, venga, va. ¿Por qué retrasarlo más? ¡Su señoría! Hay un sospechoso. ¡Un único sospechoso! Vaya, esto es toda una novedad. Muy bien, señor Wright. ¿Quién es su sospechoso? B-b-b... ¡Uf! Me tiemblan las manos. ¿V? ¿Quién? ¡Von Karma! ¿Von Karma? ¿Von Karma? ¿El fiscal que está ahí sentado? ¡Bah! No... no protesta. ¡Che! No veo la necesidad. Esta estupidez no se merece tanto. Usted estuvo varios meses de vacaciones a partir del día siguiente al crimen. A pesar de que presumía de un historial perfecto. ¿Por qué se tomó unas vacaciones tan largas sin razón aparente? ¿Está afirmando que me tomé vacaciones para curarme la herida del incidente? ¡Fascinante! ¡Demuéstrelo! Se supone que tendrían que operarme, ¿no? ¿Dónde me aplicaron el bisturí, Wright? ¡Traiga al doctor que me operó! ¡Hágale declarar! ¡Uf! ¡Nick! ¡Encontremos a ese cirujano! Es inútil. ¿Edgeworth? Conozco a Bon Karma. Puede que demasiado bien. Es un perfeccionista. Nunca dejaría una pista. Puede que ni siquiera recurriese a la cirugía. Eso convertiría al médico en un testigo potencial. ¡Nadie es tan perfecto! ¿Entonces, Nick? ¿Quizás Bon Karma se extrajo la bala al mismo? Es una locura. No, es imposible. Nadie se puede sacar una bala de su cuerpo. Un momento. Eso significa... La bala tiene que estar en algún lado. ¿Pero dónde? Sí, sí, sí. ¿Y bien, señor Wright? ¿Tiene forma de probar que recibí un disparo? Pues... Sí. Muy bien, Bon Karma. Lo demostraré. Y como sé que le gustan mucho, voy a usar una prueba y todo. ¿Eh? ¿Qué? La prueba que demuestra que Bon Karma recibió un disparo es... Ya verás. Te voy a detectar. Bon Karma lo hace todo perfecto. No se arriesgaría a operarse y dejar pistas. Entonces, ¿dónde está esa bala? Se preguntarán. Es bastante poco probable que Bon Karma se operase a sí mismo. Pero... Eso querría decir... Sí. Es posible que la bala aún se aloje en el cuerpo de Bon Karma. ¿Pero eso es posible? ¿Después de tantos años? Bueno, hay una forma de saberlo. Podríamos usar este detector de metal. ¿Y bien, Bon Karma? Voy a examinarle con este detector a ver qué pasa. ¡Yo me niego! ¿Se niega? Al negar se daría a entender... ...que efectivamente la bala sigue en su cuerpo. ¡Silencio! ¡Silencio! Su señoría, la defensa solicita autorización para usar el detector de metales. ¡Juez! ¡Exijo que el juicio se suspenda! ¡Esto es una violación de mi intimidad! El caso prescribe hoy, recuerde. Y fue usted el que quería solucionar este caso hoy. ¡Ya basta! Le autorizo a usar el detector de metales. Señor Bon Karma, debe usted someterse a la prueba. Nick, ¿qué significa esto? No lo sé, pero tenemos que intentarlo. ¡Uy, pita, eh! ¡Reacciona! ¡Hay algo en su hombro derecho! ¡La bala! ¿Señor Bon Karma? ¡Usted! ¡Fue usted! Siempre he temido que llegase este momento. Por eso permanecí en silencio. Es cierto, hay una bala en mi hombro. Pero no tiene nada que ver con este caso. ¿Qué? Me dispararon en el hombro mucho antes del incidente de L6. Afirmo que la bala de mi hombro no tiene nada que ver con el incidente de L6. Eh, señor Bon Karma, ¿puede probarlo? ¿Probarlo? No tengo por qué probar nada. Es usted el que tiene que probarlo. Es usted el que tiene que probarlo, señor Wright. No yo. Señor Wright. ¿Y bien? ¿Puede probarlo? ¿Puede demostrar que Bon Karma recibió esta bala durante el incidente de L6? ¡Claro que no puede! Usted no tiene ninguna prueba del incidente de L6. Porque ayer arramblaste con todas en la sala de archivos. Sin pruebas no podrá culparme de crimen alguno. Cuanto lo siento, señor Wright. No, el que lo siente soy yo, señor Bon Karma. ¿Eh? ¿Qué? Tan solo un día más y hubiese quedado libre. Pero tengo una prueba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién le iba a decir que cavaría su propia tumba al intentar culpar a Edgeworth? Puedo vincular la bala de su hombro con el incidente de L6. ¡Y esta es la prueba final! La bala que ayer consiguió Maya. ¡Toma ya! ¡Eso es! ¿Una bala? ¿De dónde la ha sacado? Esta es la bala que se usó en el incidente de L6. Se extrajo del corazón de la víctima, Gregory Edgeworth. La bala se conserva muy bien. Sus huellas balísticas están intactas. Huellas balísticas. Seguro que recuerdan este término. Lo mencionamos en el primer juicio hace dos días. Las huellas balísticas son las huellas dactilares de un arma. Todas las balas disparadas por una pistola llevan una huella inconfundible. Al examinar las huellas de una bala puede saberse qué pistola las disparó. Es una técnica muy precisa. Contamos con dos balas en nuestro poder. Una es la que se extrajo del corazón de Gregory Edgeworth. La otra está incrustada en el hombro del señor Bonkarma. Podemos analizar ambas balas. Si las huellas coinciden, tendremos constancia de que fueron disparadas por la misma arma. O lo que es lo mismo, la pistola con la que se mató a Gregory Edgeworth. Señor Bonkarma, permítanos extraer la bala de su hombro. Después comparemos sus huellas balísticas con las de esta bala. Y resolveremos este caso de una vez por todas. ¿Y bien, señor Bonkarma? Bueno, ya. Ajá. Es que me jodo la garganta. Si hago todos estos... Ese grito. Yo he escuchado antes ese grito. Esperen. Ya sé. ¡Socorro! ¡No puedo respirar! ¡Cállese! Le digo que se calle. No empeore las cosas. Deje de respirar mi aire. O yo mismo le obligaré a hacerlo. ¡Deje de respirar mi aire! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo a mi padre! ¡Aaah! Es el grito que escuché en el ascensor. Hace 15 años. ¡Bonkarma! ¡Era usted el que gritaba! ¡Suéltalo a mi padre! ¡Aaah! ¡Señor Bonkarma! ¡Aaah! ¡Edgeworth! ¡Edgeworth! ¡Usted se atrevió a desafiarme! Entonces fue usted. ¡Su padre y usted son mi maldición! Por culpa de su padre recibí mi primera penalización. Y usted me dejó una cicatriz en mi hombro de por vida. ¡Le mataré! ¡Le mataré con mis manos! ¡Matar! ¡Matar! ¡Mai mía! Quince años antes. Señor fiscal general, lo siento mucho. Bonkarma, no es propio de usted cometer un error parecido. Nunca pensé que sería Edgeworth el que le atrapase. ¡Yo! ¡Me descuidé! Lo siento, pero tengo que penalizarlo. Le he cubierto otras veces, pero esta vez es imposible. ¡Edgeworth! Nunca había sufrido una humillación parecida. ¿Penalizado? ¿Yo? Tardé horas en recuperar la compostura. De pronto me encontré en la oscuridad. Estaba en la sala de archivos de un tribunal. Creo que llegué allí sin darme cuenta. La habitación estaba a oscuras. Las luces se habían ido. Salí al vestíbulo y me dirigí al ascensor. Apreté el botón y no sucedió nada. De repente, escuché un ruido. Sentí un dolor tremendo. El hombro me ardía de una forma horrible. Entonces volvieron las luces. La puerta del ascensor se abrió ante mis ojos. En el suelo había tres personas inconscientes por la falta de oxígeno. Para mi sorpresa, vi una pistola ante mis pies. Supe entonces que era el destino. En sus últimos momentos, Gregory Edgeworth seguía inconsciente. Él murió sin saber quién le había disparado. Más tarde, Edgeworth acusó al señor Yogi por medio de una médium. ¡Se equivocó! ¡Era un crimen perfecto! ¡Dios, Edgeworth! Me fastidies la garganta, ¿eh? O sea, Edgeworth no. Bonkarma. ¡Oh! 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 ¡Nadie sospecharía que otra persona había abierto la puerta del ascensor! ¡Juez! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Haga su trabajo y ponga fin a esta miserable farsa! ¡Ahora mismo! ¡Termine! Muy... muy bien. Parece que por fin hemos llegado al final de este interminable laberinto. Quince años más tarde. ¿Señor Miles Edgeworth? Sí, su señoría. Usted era inocente. Usted es inocente. Tal como pensaba, era tan solo una pesadilla. Sí, su señoría. ¿Este tribunal declara al acusado, el señor Miles Edgeworth? ¡No! ¡Culpable! ¡Bieee! ¡Eso es top! ¡Se levanta la sesión! ¡Uf! ¡Ha costado, eh! 28 de diciembre, 17... bueno, 5 y... 6 menos 20. Tribunal del Distrito, Sala de Acusados número 2. ¡Nick! ¡Nick! ¡Lo logramos! ¿Te fijaste en su cara? Bonkar me parecía más pálido de lo habitual. Intentaba parecer tranquilo, pero por dentro estaba machacado, Nick. Estoy impresionada, lo confieso. Jeje, nos hemos salvado por poco, eso sí. Sabía que lo conseguiríamos. Lo sabía. He estado todo el rato a punto de echarme a llorar. Pero ya no es más que un recuerdo. Al fin se ha terminado, Edgeworth. Right. ¿Sí? Yo... no sé cómo decirte esto. Yo sí. Prueba a decir gracias. Eh... sí. Gra... gracias, Wright. De nada. ¿No podría esforzarse un poco más? Uf... lo... lo siento. No se me dan bien estas cosas. Le queda mucho por aprender, Edgeworth. Ay, ay... ¡Guau! Increíble, amigo. Se salió con la suya, justo como esperaba. Nunca olvidaré esto. Le debo una, amigo. Y esta noche lo celebramos. Les invito a cenar. Mi sueldo se ha reducido ligeramente este mes, sí. Pero ¿qué más da? ¿Lo ve, Edgeworth? Debería aprender del inspector Gumsho. Así es como se dan las gracias. Mmm... ya... ya veo. Ejem. Ups. Me... me siento como un idiota. No se preocupe. Tómese su tiempo. Ya se irá acostumbrando. No había visto a Edgeworth tan... sensible desde hacía 15 años. ¡Hola a todos! ¡Lota! Estuvisteis de miedo. Gracias. ¡Ey, Edgeworth! ¡Felicidades! Eh... gracias, de verdad. Sabía que usted era inocente desde el principio, claro. No hay más que verle para tener claro que usted no le haría daño a una mosca. Esto... Usted testificó contra mí el primer día del juicio, ¿me equivoco? ¡Ah, sí! Pero agua pasada no mueve molino, ya sabe. ¿A qué se dedica últimamente, Lota? ¿Quién, yo? ¡Ah, pues he vuelto a la universidad! Me cansé muy pronto de ser fotógrafa de investigación. ¿Ah, sí? ¡Qué pena! ¿Eh? ¿No es ese el tío que vende perritos calientes en el parque? ¿Eh? ¡Se acabó, Nick! ¡Mi vida ha terminado! ¿Y esa cara tan triste, Larry? ¿Qué te pasa ahora? ¡Ay, Nick! Estoy en las últimas. Eh... no pareces enfermo. ¡Es Keyans! ¡Se... se va a vivir a París! ¡A París, Nick! ¡Me ha dejado! Larry, Larry... ¿Qué pasa, Edgy? ¡Hola! Eh... hola, ¿qué tal? ¡Felicidades, Edgy! Ten un regalito de mi parte para festejarlo. ¿Un regalo? Eso no va mucho contigo. ¡Harry Boots! A usted también le invito a cenar esta noche. ¡Hala! ¿Eh? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Estupendo! Oye, Nick... ¿Este no es el poli que me interrogó? ¿Imitar a cenar significa meter en chirola en el argot de la policía? Eh... tranquilo, Larry... ¡No pasa nada! ¡Ride! ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese sobre que me dio Larry tiene dinero dentro. Eh... sí, no es tan raro. La gente suele colaborar con dinero para las fiestas. Tiene 38 dólares, Wright. Eh... una cantidad un poco extraña. No es ni mucho ni poco. ¿38 dólares? ¡Nick! ¿No fue esa la cantidad que le robaron al señor Edgeworth en el colegio? ¿38 dólares? ¡No! ¡No! ¡El ladrón era Larry! ¿De qué te sorprendes, Wright? ¿Eh? Larry no fue a clase ese día, ¿no? Pero no por eso dejaba de ser un sospechoso. ¿Qué? Recuerda aquel día, hace 15 años. Larry se tomó el día libre, pero se aburría y fue al colegio de todas formas. Vio allí el dinero y... el resto es historia. ¡Nunca se me dio bien la historia! ¡Jeje! Edgeworth, tú no lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba. No entendía por qué Larry te defendió con tanto entusiasmo. Todo el mundo pensaba que había sido tú. Toda la clase estaba en tu contra. Sí, lo recuerdo bien. Wright, puede que no te acuerdes, pero en el colegio teníamos un dicho. Si algo huele mal, pregunta a Larry y él sabrá. ¿Ese mismo? La verdad, Wright, me sorprende que no lo sospechases. Bueno, ese es un desenlazo de lo más inesperado, ¿verdad? Edgeworth. ¿Por qué no me lo dijiste? Venga, Nick, fue hace 15 años. ¿No crees que el caso ha prescrito, señor Edgeworth? Yo diría que sí. ¡Pues ya está! ¿Y qué hay de mí? Me convertí en abogado por lo que hicisteis aquel día. Bueno, es que eres un buenazo, un poco ingenuo incluso. Sí, y además pierdes los nervios con facilidad. ¡Muerte! ¡Pena de muerte para vosotros dos! Si lo llego a saber, me hago fiscal. Lo mismo digo yo, solo que al revés. Durante mucho tiempo viví con la incertidumbre de haber matado a mi padre. Me creía un criminal. Convertirme en fiscal fue en parte un castigo que me impuse. De haber sabido la verdad, me habría hecho abogado. Edgeworth. ¿Cambiamos los papeles, Wright? A ver, escuchadme todos. Colocaos para una foto. ¡Una foto! ¡Venga! Y luego los invito a cenar. Que sí, Goomshow, que nos invitas a cenar. Esa noche, Goomshow nos llevó a un restaurante de las afueras. Celebramos la libertad recobrada de Edgeworth. Aunque Edgeworth todavía seguía detenido. 29 de diciembre, 5 y 20. Buffete Wright & Co. ¡Ay! Ayer me pasé de la raya. Me duele la cabeza. ¿Eh? Solo son las 5. Voy a dormir un poco más. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Buenos días, Nick. Ayer estuviste impresionante. Al verte me di cuenta de que no tenía sentido seguir ahí. Soy una médium. En prácticas, eso sí. Yo también quería ayudar a Edgeworth. Y ayudarte a ti. Pero no pude. No lo conseguí. Así que he decidido reanudar mis estudios. Quiero convertirme en una médium de verdad. No me atreví a decírtelo a la cara de ahí esta carta. Adiós, Nick. ¿Adiós? ¿Qué hora es? ¡Ah! Los primeros trenes que van a la montaña ya han salido. ¡A la estación! Creo que he llegado tarde. ¡Ey! ¡Nick! ¡Maya! ¿Entonces te vas? Sí. Es duro ser una médium que no puede hablar con los espíritus. Y... Creo que te irá bien sin mí, Nick. Pórtate bien, ¿vale? ¡Un momento! ¡Espera! ¿Qué? No hubiese podido salvar a Edgeworth sin tu ayuda. ¿Eh? El último día del juicio, escuché su voz. La voz de Mia. ¿Escuchaste a mi hermana? Sí. No la vi, solo oí su voz, pero... Fue justo al final, cuando pensaba que todo estaba perdido. Bueno, mi hermana te quiso ayudar. El inspector Gumshoe te ayudó, y también Grosberg, incluso Larry. Yo soy la única que no consiguió ayudarte, Nick. Pero tú fuiste la que detuvo a Bonkarma, Maya. ¿Eh? Yo... No hice nada. No hice más que divagar, estaba en las nubes. Lo siento, pero tengo pruebas de que me ayudaste. ¿Pruebas? Enséñale a Maya una prueba para animarla. Esto si lo conseguiste tú, Maya. ¿Una bala? Bonkarma pensaba que se había llevado todas las pruebas con el TL6. Pero tú fuiste la que consiguió una prueba irrefutable. Es la bala que acabó con Bonkarma. Y tú me la diste. Nick. Gracias, Maya. No lo hubiese conseguido sin ti. Volveré pronto. ¿Eh? Voy a terminar mis estudios y entonces volveré. Muy bien. Te esperaré. Más te vale. No podrás llevar el bufete tú solo. Eres un desastre. Eh... No sé. En fin. Adiós. Adiós. Bueno, chicos. Pues aquí... No termina Fenix Ride. ¿Vale? Porque falta un caso. Un caso extra. Gracias, Nick. Qué maja es. Falta un caso extra que no vamos a llevar a Maya. Pero bueno, llevaremos a otra chica que también es muy maja. Y así acaba la historia. Hay que pasar página. Y despedirme de aquel abogado novato que fui hasta ahora. Comienza una nueva historia. Con el mismo reparto de personajes alocados. No te creas que ya te has graduado, novato. Señor Ride, ¿no debería volver a plantearse esa afirmación? Eh... Sí, su señoría. Oh, oh. Tengo un mal presentimiento. Con esto. Bueno, realmente... Eh... Se supone que es el último caso del juego, ¿vale? Por eso salen los créditos y todo aquí. Pero... No. Falta otro caso más. ¿Qué haremos? Pues a partir del próximo día. Hola, amigo. Edgeworth se acercó a la comisaría para felicitarme el año nuevo. Menuda sorpresa. Hola, Inspector Goom Show. Y después bajó la cabeza y salió fuera. Madre mía. Es como si estuviese avergonzado o algo así. Qué raro, ¿no? Pues eso. Este capítulo se está haciendo larguísimo. Pero bueno, no pasa nada. Eh... El próximo día seguiremos porque falta un caso. Falta un caso extra, ¿vale? Así que sí, lo tenemos que hacer. ¿Eh? ¿Nick? Hace tiempo que no le veo. ¿Quién, yo? Ahora trabajo en una tienda de quesos. Esta señorita es muy guapa. Pero no me sale precisamente barata. ¿Eh? Ah, está en Hawái, sí. Este con sus novias. Muy bien todo. Muy lógico. Pues nada, chicos. Eh... Como veis, están hablando aquí los personajes. Así que pues voy a dejarlos que hable. Mira, Pain. ¿Quién? ¿Ride? Sí, le recuerdo. Creo que tiene mucho trabajo últimamente. No es por darme coba, pero todo lo que sabe lo aprendió de mí. Seguro que me está agradecido. Claro, Pain, claro. Seguro que te está muy agradecido el señor Wright. Por no hacer... Nada. En fin. Espero que os haya gustado. Pero ya sabéis que no hay más, ¿eh? Mira el vallordomo. ¿Fenix Wright? Ah, el abogado que me pidió aquella declaración escrita, sí. Ah, ¿sabe? Desde hace poco me encargo de la dirección del Hotel Gatewater. Si alguna vez está cerca, pásese por allí. Eh, sí. Voy al Hotel Gatewater a dormir hoy. En fin. A ver más, más personajes, por favor. Grasberg. Ah, ¿está? ¿Fenix Wright? Ah, el ayudante de mía, ¿no? No sé qué tal le va. Hace mucho que no le veo. Ah, mis años de juventud. Juventud divino tesoro. Siempre dice lo mismo este. Ay, pesadito. Divino tesoro. A ver, ¿qué más nos cuentan? Ahí está. ¿Fenix Wright? ¿Es un actor? Pues no me interesa. No puede ser una estrella llamándote Fenix. Sabía que han lanzado algunas películas... Ajá, sí. Vieja lechuza. Lo que usted me diga, campeona. Madre mía. Me complace anunciarles que la princesa rosa está siendo un éxito. Sin duda le debo mucho al señor Wright. Ah, y me mantengo al margen de la vida pública hasta que termine la serie. No quiero arruinar los sueños de los niños, ¿sabe? Bueno. Aquí estamos viendo un poco de cómo les fue a los personajes. Ah, recibió una carta de Maya el otro día. Parece que se resfrió por ponerse bajo una cascada. Quería ir a verla, pero no pude, así que le mandé unos cromos de la princesa rosa. Por lo visto no se venden en el sitio donde vive. ¿Qué clase de lugar será? Pues un santuario perdido en medio de la montaña. ¡Cody! ¿Raid? ¿Quién es ese? ¿Quieres hablar? Pues hablemos de la princesa rosa. Me colé en el estudio el otro día. Y la vi. A la chica que lleva el vestido de la princesa rosa. Uf, menudo callo. Foto de un shock para un chico sensible como yo. No es... Es Will Powers, ¿no? No es una chica. Bueno, en fin. Sí, me acuerdo de Ray, aquel abogado. ¿Eh? ¿Ya? Estoy estudiando para convertirme en fotógrafo paranormal. ¿Se acuerda de aquella foto que les saqué a todos? Pues en ella se ve a un fantasma. ¿De verdad? ¿Qué talento tengo? Voy a ser famosa. A ver el fantasma. Seguro que es mía. Mira, ¿veis? Es mía. Bueno, chicos. Pues aunque parezca que el juego ha acabado, queda un caso más. Así que... El próximo día lo haremos. Espero que os haya gustado mucho, Fenix Ride. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, vale. Ya decía yo que había otro caso, Fenix. No pasa nada. Alzarse de las cenizas. Se ha añadido un episodio nuevo, chicos. El próximo día... Lo haremos. Vamos a guardar. Y el próximo día más. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Dios. Nos están persiguiendo demonios. Ya. Nada más empezar... Pues brujas. Mira cómo mola. Mira cómo mola. ¡Gracias!